7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía desde los 12 años. Además, en los últimos meses se incrementó la cantidad de jóvenes con conductas sexuales de riesgo y distorsión de los roles de género. En otras noticias, adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos tras persecución después que estos robaran un vehículo. Mientras tanto, una joven influencer de 23 años anuncia que se someterá al suicidio asistido. Estos indicadores nos muestran una sociedad en emergencia. Cada vez que entro a la racional veo como jóvenes sus cuerpos quieren regalar. No importa si las rayan o la difaman. Lo que importa es el like que las agranda. Pierde la humildad y ya se crean las chicas del can. Solo por tener 50 me gusta su Instagram. Por otro lado está el chamito que se crea para el cobar. Por robarse los lapiceros de la universidad. Tiene 18 y ya se cree el matatán. Vila con tu vida a la calle te da que blan, blan. Vente a la junta antes que tu mai te vea en la urna. No quiero ser grosero, solo radical. Darte un consejo y a la vejez tu puedas llegar. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados al mar. Esas dos serán. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados al mar. Esas dos serán. En una cultura de moldes y estereotipos. En una sociedad donde todos quieren exhibir y demostrar. Pero pocos quieren menguar y humillar su ego. En un sistema religioso que cada vez se aleja más. De las necesidades de aquellos que divagan en un espeluznante laberinto de confusión. En el desarrollo de un nuevo orden mundial que apunta al desorden del mismo. Una agenda que nos asfixia desde las plazas hasta las escuelas. Las ideologías de género que nos degeneran. Y una propaganda barata de aceptación que desenfrena. En un mundo de líderes llenos de prejuicios amarillistas. Que aparentan una etiqueta costosa. Dedos llenos de sangre apuntando a la caída de aquel que solo les pide auxilio. Y una religión que ha dejado de ser suficiente. Porque al suficiente lo han sacado de su religión. Convirtiendo así la cura en la enfermedad. Señores, somos la voz que protesta sin temor a ser censurados. Porque ya estamos hartos de que amenacen contra nuestra familia simplemente porque no somos parte de sus ideales corruptos. A todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo. Hoy queremos decirles que no están solos. Que Dios siempre ha estado. Está y estará en el rugido de sus cachorros. En el rugido de esta generación que se resiste. Somos contra la cultura.